Así como existe la tecnología VLAN, que es una tecnología que permite a nosotros dividir las redes lógicamente, como lo hicimos anteriormente, para segmentar tráfico y aplicar seguridad a una red, hay otra tecnología que se llama seguridad de puerto o port security. ¿Y esto en qué consiste? Es que como los suites son equipos que funcionan a nivel de capa 2 del modelo OSIS, capa de enlace de datos, ellos trabajan con direcciones MAC, así reconocen a cualquier dispositivo conectado en una red, ¿cierto? Lo conocen por direcciones MAC. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que el suite reconozca o identifique ciertas direcciones MAC para evitar que otro equipo se conecte en forma incorrecta o indebida a la red. Entonces, como tengo explicado por acá, dice, en la fase internet 1 del suite, vamos solamente a asociar que pueda conectarse el equipo que se llama oficina 1 y en el puerto fase internet 2, el oficina 2, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién debe conocer o aprender el switch de los PCs para poder identificarlo? La MAC, ¿cierto? Vamos a registrar la MAC de cada uno de ellos, ¿cierto? Para que ningún otro dispositivo pueda conectarse. Es decir, yo saco el cable de red, por ejemplo, del puerto 1 y conecto la oficina 2 al 1, no debería funcionar, porque solamente reconoce a la oficina 1, ¿ya? O lo mismo, ¿qué pasa si el equipo intruso o alguien llega con un computador externo, saca un cable de red de ambos puertos y no trata de conectar? No debería funcionar, ¿cierto? Eso es lo que explicamos en un momento. Y además de ello, como vamos a ocupar solamente dos puertos, el 1 y 2, ¿qué vamos a hacer del 3 al 24? Acabarlo, por seguridad, para evitar que alguien mueva cámara. Entonces, denle dirección IP primero a los PCs, ¿le dieron? ¿Ya? Vamos a conectar. La punto 10, punto 20, punto 30. Ya. Vamos al suite. Iván está listo con los PCs. ¿Ya? ¿Ya? Le puso dirección IP y luego vamos a entrar al suite, le vamos a cambiar el nombre, ¿cierto? A SW1, switch 1. Y vamos a empezar a configurar la seguridad del puerto. Lo primero que haría es apagarlos del 3 al 24, ¿cierto? Apague los puertos. Tomo el rango de puertos. Interface range face ethernet. Del 0.3 al 24. Y simplemente lo apago, ¿cierto? Lo dejo apagado. Y vamos a trabajar con el puerto 1 y 2. Comencemos con el 1. Al estar apagado ya con eso, no hay nada que hacer, ¿cierto? Se apagan físicamente. Interface face ethernet 0.1. ¿Ya? Interface face ethernet 0.1. Y vamos a la configuración. ¿Ya? Switch port por security. Switch port por security. Maximum 1. ¿Qué le estamos diciendo ahora? Que el protocolo, ¿cierto? Que estamos habilitando nosotros. Va a permitir que solamente se pueda conectar máximo una dirección MAC. El valor 1 representa la cantidad de MAC que yo quiero que se registren. ¿Ya? De hecho, si yo veo, pueden ser más, pueden ser de 1 a 132 direcciones MAC. ¿Ya? O sea, yo podría registrar que varios equipos que se pueden enviar en sacar un cable y poner otro, poner otro, poner otro, poner otro, ¿cierto? Equipos móviles. O también significa que yo en ese puerto 1 puedo poner un router Wi-Fi, ¿cierto? Por lo tanto, todos esos equipos Wi-Fi que se conectan a un router, pasan por ese puerto. ¿Ya? Los registro. Entonces, máximo, voy a dejar 1 en este caso porque solamente 1 físicamente va a estar conectado. ¿Y uno podría conectar 10 y poner un router? Un router Wi-Fi, claro. Y esas 10 direcciones MAC de otro equipo, Wi-Fi, pasan por ese puerto. Se puede hacer. Por eso dice máximo 132 MAC. Ahora, tú dices, ¿cómo meto al mismo tiempo 132 equipos? No es que ponga 132 cable en uno. Una rata Wi-Fi lo permite, ¿o no? ¿Estás clarito o no, Iván? Sí, igual un router Wi-Fi. Mira. Piensa lo siguiente. Le pongo Swiss por security máximo 132 MAC. Entonces dice, ¿cómo le pongo 132 direcciones MAC a ese puerto? ¿Cómo entran? Lógicamente no puedo poner 132 cables en el mismo puerto. No puedo meter 132 cables ahí. No tiene sentido. Pero sí puede ser que quizás lo que yo quiero configurar... Hago esto. Mira, quizás yo pongo un router Wi-Fi y el router Wi-Fi lo conecto al puerto 1 y aquí se conectan muchos equipos polinalámbricos y pasan por ese puerto. O sea, el router le va a pasar 100 MAC, por ejemplo. Ahí sí. ¿Cierto? O por ejemplo, al puerto que está abajo yo le digo máximo 100 y le pongo un router Wi-Fi a ese puerto conectado. Entonces los equipos que inalámbricos pasan por ese puerto físico. Ahí van a pasar o 132 o 50 la cantidad de MAC que yo quiera. ¿Vale? ¿Te quedó más claro ahí? Siempre y cuando la registres, ¿cierto? Claro, si no, no. Las que no están registradas no pasan por el puerto. Esto, el registrar una MAC y que pasen por el puerto, es igual cuando tú entras a un lugar, ¿cierto? Llega a un estadio, no sé, y te revisan tu entrada y dices Ah, usted tiene la galería para allá. Usted tiene entrada BID para allá. Usted no tiene entrada, fuera. Eso es lo que hace el switch. Revisa cuando llega una dirección MAC y si está registrada, ¿qué le dice? Pase. Y si no está registrada, no pase. Ahí te quedó más claro, ¿cierto? Esa es la lógica acá. Dirección MAC es mi etiqueta, mi credencial. ¿Tiene credencial? Sí. Pasa a través del puerto. ¿No tiene credencial? No está registrado. Fuera. Lo descarto. Ya. Entonces, es bien importante o bien seguro trabajar con direcciones MAC porque las MAC son irrepetibles, son únicas, ¿cierto? Es para ese equipo. Es la tarjeta de red. No puedo hacer una modificación. Switch port máximo 1. ¿Bien? Luego, habilitamos ¿cierto? La función de protección Protected en el puerto. Entonces, switch port máximo 1. ¿Cuántas MAC? Una. Switch port protect. Se activa la protección. Switch port por security. Violation Restring. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que cuando no se cumpla la regla, ¿cierto? O se viole la regla. Por ejemplo, una MAC que no está registrada. ¿Qué debería hacer el puerto? Restringir el acceso. O tráfico, más que nada. Tráfico. Va a estar conectado el equipo físico. Se va a poder poner cable. Pero no va a poder transmitir, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Entonces, switch port security máximo 1. La cantidad de MAC. Switch port protect para activar la función. Si la quiero desactivar, ¿cómo sería? No switch port protect. Switch port por security violation restring. ¿Qué es lo que debe hacer? Y ahora, ¿qué nos falta? Indicarle cuál sería la dirección MAC, ¿cierto? Vamos a registrar la MAC. Entonces, para registrar la MAC. Switch port por security. MAC address. Y ahora tenemos que anotar la dirección MAC. Entonces, tenemos que ir a buscarla. La dirección MAC que nos falta. Vamos a ir al PC oficina 1. Vamos a ir a la consola del PC. Y vamos a buscar la dirección MAC y la vamos a anotar. ¿Cómo la encontramos? La dirección MAC de una tarjeta con el comando ipconfig espacio barra all o slash all. ipconfig espacio barra all. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? ipconfig espacio barra all. ¿Ivan? ¿Bien? Y ahí está. Dice, faceternet physical address. La dirección física. Ahí está. Cópiela. ¿Cierto? La tomo. Clic derecho. Copiar. Porque esa es la que yo quiero registrar, ¿cierto? La copio. Physical address. ¿Sí? Ahí está la MAC. Está en hexadecimal. ¿La encontró? Seleccionela. Cópiela. Clic derecho. Y nos vamos al suite. ¿Y qué hacemos? Pegar. Past. Entonces, ahí registramos la MAC. ¿Bien? Y vamos al otro puerto. Interface. Face. Ethernet 02. Mire, el orden de los comandos podemos hacerlo inverso. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a proteger primero. ¿Cómo sería? Switch port. Protect. ¿Cierto? Vamos a habilitar primero la protección. Vamos a habilitar la cantidad de dirección en MAC. Switch port por security. Máximo 1. Vamos a poner el tipo de violación. Switch port por security. Violación. ¿Cierto? Violación. Restring. Y por último. Switch port por security. MAC address. Y vamos a ir al PC2. A la oficina 2. Tomar la MAC y registrarla también. Restring. ¿Va bien, Iván? Va a buscar la MAC ahora del segundo PC de oficina 2. Y la registra. ¿Ya? Entonces voy a oficina 2. IP config. Barra all. Slash all. Physical address. Copio. Copio la MAC. Y la pego. En el suite. La pego en el suite. ¿Sí? Voy a terminar de grabar. Está lista la configuración. Copy running config. Startup config. Y vamos a conectar. De la siguiente forma. ¿Listo, Iván? Sí. Conecte el oficina 1. Al puerto 01. Del suite. Y vamos a conectar inmediatamente el intruso. Para que funcione, en este caso, la restricción estilo. ¿Cierto? Porque la lógica sería que si conecto oficina 2. Va a funcionar. ¿Cierto? Pero hagamos el error. En vez de conectar el oficina 2. En el puerto 2. Vamos a conectar el intruso. Que no está registrado. ¿Cierto? Y lo vamos a conectar. Al puerto fácil de N02. ¿Qué debería pasar ahora? Cuando yo quiero hacer un ping. Por ejemplo. Del intruso a oficina 1. Ni siquiera. O si quisiera navegar. O salir del exterior. Nada. ¿Cierto? Mira lo que va a pasar. Del PC intruso. Como su Mac no está registrada en el puerto 2. Voy a tratar de hacer un ping. Hacia el oficina 1. Y va a quedar hasta ahí. Va a quedar hasta ahí. Request timeout. Y en esta ocasión. Que no funcione el ping. Está bien. Está bien. ¿Cierto? Porque lo que hizo el switch. Es que vio. En su listado. En su tabla de direcciones Mac. Que esa Mac. No la debo registrada. Es otra la que debería estar ahí conectada. Y la debo con ese. Entonces. ¿Qué hace? Le restringe el tráfico. ¿Cierto? No lo restringo. Y por lo tanto. Por más que quiera. Sucede esto. O sea. Significa que si aquí lo aplicásemos. Por ejemplo. En el laboratorio. En los switches. Llegarla al punto de red. Y registramos la Mac de TPC. Solamente. Y viene Iván. Saca el cable de red. Y quiere conectar su computador. ¿Quiere ir a hacer su computador? No podría conectar. No. No podría conectar. Porque está registrada solamente. La dirección Mac de esta tarjeta. ¿Qué les pareció? Con esto. Bien. Revisemos en el switch. La configuración final. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Claro. Pero es que en una empresa aquí tú lo haces. Ahora. Yo lo puedo hacer automático también. Te voy a enseñar cómo se hace automático. La idea es que sea personalizado. Uno por uno. ¿Cierto? Claro. Mira. ¿Cómo yo veo el resultado después acá en el switch? Con el comando show. Show. Por security. Interface. Fase Ethernet. Cero dos, por ejemplo. Quiero revisar la tarjeta dos. Show por security. Interface. Fase Ethernet. Cero dos. Y ahí me aparece el estado. Se deshabilitó. El puerto está abajo. No transmite. Dice que el modo de violación es off-stream. Aparece cuántas MAC registradas hay. ¿Cierto? Y me va a mostrar. ¿Cierto? Que el puerto no transmite. Porque simplemente no se cumple la regla. ¿Cierto? Hay una MAC que no es la que está almacenada. ¿Cierto? Está down. Dice. Disable down. El puerto no es transmisión. No transmite nada. ¿Bien? Entonces ahí revisamos. De hecho. Ejecuta un show running config. Mira. Show running config. Y ahí te va a aparecer la información del puerto 1. ¿Cómo está funcionando? ¿En qué modo está? Revisa con un show running config tu puerto. ¿Qué dice?